5 3, 13 minutos Henry Molina, abogado, viceministro de la presidencia, está con nosotros precisamente sobre el tema más candente de este día, hay muchas opiniones, el Poder Ejecutivo finalmente las más creativas por cierto finalmente el Poder Ejecutivo publicó el reglamento a la ley de regularización Henry Molina participó en el proceso el viceministro de la presidencia ha estado muy vinculado y discutiendo el tema, saludos, bienvenido muchas gracias por permitirme participar con ustedes en este programa que para mi llama mucho la atención porque hay partes del programa que no se ven sobre todo personas que no usan zapatos y cosas de esas que se ven aquí ay, ay sin indicaciones viceministro son algunos cuando van a lanzar bueno vamos a ver la crítica debería hacerlo pero lo importante es hablar del reglamento ahora los objetivos de ese reglamento que busca porque creo que sería bueno hacer una entrevista lo más didáctica posible por lo enmarañado del tema un tema jurídico que busca este reglamento por favor la ley la ley que se aprobó requería de un reglamento de aplicación para los títulos segundo y tercero que correspondían a aquellas personas que han nacido en la república dominicana sin embargo no están inscritas en ningún registro público de la república dominicana que determine su nacionalidad oficialmente es una problemática que se ha producido hace muchos años en la república dominicana una problemática anterior a la ley general de migración que es del año 2005 una problemática anterior al libro de extranjería que se produjo en el 2007 una problemática anterior a la constitución del 2010 que son los instrumentos que definen hoy en día la nacionalidad y entonces ese reglamento es un reglamento de aplicación de una ley que tenía dos objetos en un primer lugar estaban aquellas personas que han nacido en el territorio nacional y fueron inscritos en las oficialías de estado civil de la república dominicana la primera parte de esa ley lo que establece que esas personas son dominicanos porque se les reconoce la documentación mediante la cual se inscribió y simplemente la junta central electoral va a reconocer esa documentación y le va a otorgar su acta de nacimiento y les va a devolver a muchos que ya tenían su acta de nacimiento su cédula en muchos casos y muchos de ellos incluso tenían pasaportes entonces ese es un primer grupo un segundo grupo que no estaba registrado es la segunda parte de la ley y es la que la misma ley dice debe elaborarse un reglamento de aplicación de ese segundo grupo y establece un conjunto de requerimientos por ejemplo siempre se habla aquí hay cifras místicas mitológicas de que hablan de cantidades de personas emigrantes extranjeros la realidad es que en la república dominicana solo existen estudios aproximados encuestas que no son exactas de la cantidad de emigrantes que hay no son exactas de la cantidad de personas que están inscritas irregularmente en los registros según la junta central electoral del primer grupo estamos hablando de 24 mil y de esos 24 mil estamos hablando de los 13 mil pero no tenemos datos estadísticos ciertos en términos de que existe una encuesta de cuántas personas no están inscritas en las oficialías de estado civil se habla que el 5% de la población del quintil más bajo de la población no está inscrito en los libros del estado civil independientemente de donde haya nacido independientemente de donde haya nacido lo que se está hablando entonces que de ese grupo hay personas que nacieron en la república dominicana y sus padres son extranjeros según la encuesta que no es un dato fideligno habla que de esas personas son aproximadamente 50 mil sin embargo de esas personas según la encuesta pueden ser absorbidas por los 24 mil que no están inscritos con lo cual dentro de 90 días vamos a saber exactamente cuántos no están inscritos porque la ley establece no el reglamento la ley establece un plazo de 90 días para toda aquella persona que quieran acogerse al procedimiento de esta ley que entiendan que nacieron en la república dominicana y que pueden probar su nacimiento en la república dominicana si no lo pueden probar por los medios establecidos por la ley y el reglamento entonces no pueden ser dominicanos la unidad que va a recibir el expediente de las personas interesadas dependerá de interior y policía ya cuando van va a tener sus puertas abiertas con ese fin y sobre el primer grupo que se ha beneficiado de la ley 169 de las personas que si estaban inscritas en el registro civil dominicano como va esa ejecución se le está dando el documento ya sin ningún tipo de problema o hay un protocolo que habría que cumplir del primer grupo corresponde a la junta central electoral yo como viceministro de la presidencia no puedo opinar sobre un procedimiento que le corresponde a la junta central electoral la labor del poder ejecutivo ya terminó fue proponer una ley someterla al congreso y esa ley fue aprobada de la manera que se vio unánimemente casi y con todo el consenso necesario la ley más consensual del país con el segundo grupo ya el ministerio interior y policía está listo y no digo una falacia simplemente venía trabajando con el tema de la regularización de los emigrantes y esto simplemente significa un formulario distinto mediante el cual en los próximos 90 días se van a inscribir las personas ojo esta inscripción conlleva que una vez el ministerio interior y policía entiende que es correcto la inscripción que se ha hecho que reúne el formulario se ha cumplido adecuadamente con el formulario autoriza que ese formulario vaya a la junta central electoral para que se inscriba en el libro de extranjería y posteriormente siga el procedimiento que deben seguir cualquier persona que se inscribe en el libro de extranjería una vez inscrito en el libro de extranjería se puede acoger al plan de regularización de inmigrantes y se le otorga una categoría migratoria de residente permanente por dos años y transcurrido los dos años la persona si quiere puede solicitar que se le otorga la nacionalidad por naturalización atendiendo a los procedimientos ordinarios de naturalización recapitulando un poquito esto es este reglamento es para los casos que la ley especial no contempló es decir para la ley especial ya dice claramente que hay que hacer con los que tienen algún documento esto es para los que no tienen un documento la ley lo contempló lo que pasa es que la ley se divide en dos partes uno para los que ya tenían una documentación porque fueron inscritos en la oficialidad de estado civil y otro segundo grupo que es el que contempla este reglamento que está en los contenidos en los títulos 2 y 3 para aquellas personas que no tienen ningún tipo de documentación y entonces para esas personas lo primero que hay que hacer es tratar de registrarla y de individualizarla por eso es importante decir es Juan Pérez que la mamá de Juan Pérez es fulana de tal ¿y qué pasa con los familiares de esa persona que luego de haber cumplido con todos los requisitos de que establece la ley y el reglamento que haya que se haya inscrito en el libro de extranjería es decir y es bueno resaltar que no es que se le asigna la nacionalidad no se le naturaliza se inscriben en un libro de extranjería porque se le considera jurídicamente extranjero ¿verdad? y luego de haber cumplido un proceso entonces se sigue adelante en la naturalización ¿qué pasa con sus familiares sus antecesores? es decir alguien que sus padres vinieron en una situación de irregularidad pero sigue el proceso se naturaliza dominicano ¿qué pasa con los padres de eso? ¿podrían optar por por hacerse nacionales? a ver son dos grupos distintos con el primer grupo lo que tiene que ver con sus ascendientes tienen que ir al plan de regularización si estuvieran vivos porque eran extranjeros los dos padres y sus descendientes son dominicanos son dominicanos en el primer grupo en el segundo grupo sus padres tienen que acogerse igual al plan de regularización y sus descendientes también porque ellos no son dominicanos oficialmente a partir nacieron en el territorio dominicano y el estado dominicano fue irresponsable en no registrarlos en su momento o de decirle en su momento que no eran dominicanos ellos vivieron una presunción de dominicanidad que no existía y lo que estamos haciendo justamente es aclarando esto y trazando una línea de pizarro de ahora en adelante para que esto no siga pasando Elvijerri una pregunta no solo jurídica también un poco la visión del ciudadano comprometido y conocedor de la sociedad dominicana el gran problema del país y la eventual amenaza contra la soberanía nacional y esto lo digo entre comillas es el de los ciudadanos de origen extranjero deficientemente registrado o o puede ser y el problema de la migración no regulada es decir la falta de controles para el ingreso de extranjeros especialmente por vía de la frontera con Haití es que en primer lugar la soberanía en ningún momento ha estado en juego bueno eso pienso yo también o sea esto yo puedo respetar las opiniones en el marco democrático puedo respetar lo que se dice en términos políticos pero en términos de estado y para los ciudadanos y ciudadanas nunca ha estado en juego la soberanía nacional yo puedo aceptar una fábula al respecto de esto pero bajo ningún concepto puedo aceptar como estado oficialmente de que ha estado en juego la soberanía nacional en segundo lugar en república dominicana existe lo que se llama la migración como existe en todos los países del mundo y es una migración que no se reguló o no se aplicó la regulación que se aprobó en el año 2005 si en el año 2005 nosotros hubiésemos aprobado la regulación y la hubiésemos implementado con el plan nacional de regularización de migrantes no estaríamos hablando de esto simplemente la ley en el año 2005 ordenó en un plazo de seis meses que se hiciera el plan nacional de regularización de migrantes que se constituyera el instituto de migración para estudiar las migraciones y número tres que se constituyera el consejo nacional de migración pasaron desde el 2005 hasta el año 2013 que el gobierno dominicano hizo todo lo que debió hacerse en el año 2005 entonces para ese grupo de migrantes que la encuesta nacional de migrantes estima que es el 5% de la población que hasta ahora se han hecho un trámite para inscribirse al plan de regularización no más de 90 mil personas que es previsible que tal como sigue el proceso que no vamos a llegar a 400 mil personas inscribiéndose en el plan nacional de regularización esa es una población completamente focalizada y es una población que puede ser regulada y como va a pasar en cualquier parte del mundo como pasa en los Estados Unidos siempre habla personas reguladas y personas que están al margen de la regularización y ahí intervienen entonces los mecanismos institucionales para aquellas personas que están al margen de la regularización sean sometidas a la regularización o sean simplemente deportados del país porque no cumplen con todo el debido proceso que hemos hecho para que puedan regularse ¿y dónde está la controversia entonces? conversamos con el viceministro de la presidencia Luis Enri Molina la controversia está en lo relativo dicen que la que es muy laxo lo lo de la acreditación del nacimiento en la República Dominicana hay uno no sé si este el reglamento hay una parte relativa a varios puntos de la acreditación que habla hasta de una partera entonces a partir de ahí algunas personas opinan que sería dar una suerte de amnistía se le quitó a la partera sería dar una suerte de amnistía a partir de esto entonces dicen bueno alguien dice que nació aquí reúne unas cuantas personas o la partera dice que yo fui que hice el parto están unos testigos y de repente ella es una persona que puede por ese por ese hueco tener la nacionalidad dominicana esa es una de las críticas y que se deja fuera la junta central electoral de todo el proceso vamos por parte como Jack lo que tiene que ver con los medios de prueba lo que queremos probar es si esa persona nació o no en el territorio dominicano correcto y para comprobar si esa persona nació en el territorio dominicano tenemos un medio idóneo siempre y cuando haya sido así que si una persona nació en un hospital o en una clínica cuando nace se le otorga un certificado que dice Juan Pérez nació en esta clínica y la mamá de Juan Pérez es Susana Pérez y esta persona está ya determinada entonces tenemos un certificado una persona entonces registramos ese certificado esa persona en otros casos tenemos la situación de personas que no nacieron en un hospital o no tienen el certificado pero gente de su familia dice si pero esa persona nació aquí o vecinos dicen si pero esa persona nació aquí entonces con una declaración un acto auténtico una persona se compromete a decir Juan Pérez nació aquí siete personas dominicanas se comprometen con su nombre con su apellido con su cédula ante un notario ante un notario se hacen penalmente y civilmente responsable de decir que esa persona nació en el país quizás es bueno anotar que esto es parte de la petición que hizo el presidente de que se hicieran críticas aportes porque ya en lo definitivo la oficial y que bueno porque a mi me preocupó ese artículo 11 se habla ya de un acto ante notario público es decir que le da al estado la posibilidad de incluso un sometimiento si por alguna razón se demuestra que esa persona mintió o sea que me parece muy buena sugerencia el que la hizo no se quien lo habrá hecho perdón pero sobre esto sobre la sobre la pregunta la parte se dice declaración mediante acto auténtico ante notario de la partera que recibió al niño niña indicando la fe ese lugar de nacimiento de este y el nombre de la madre y declaración jurada y aquí hay muchas restricciones y situaciones que en las que usted puede ir a parar a la cárcel sin embargo estamos plagados sobre todo en los relativos extranjeros en territorio nacional de adulteraciones suplantaciones o sea de miles de situaciones que se han venido dando y la gente mucha gente que el estado falló pero otros que fueron a hacer trucos peloteros narcotraficantes extranjeros de diversas nacionalidades o sea hay gente que participa de esto entonces esto parecería de una de las críticas como que debió ser un poquito más fuerte más restrictivo porque el disuasivo es que bueno te lo pueden someter a la justicia eso es el disuasivo es lo siguiente tenemos 90 días para inscribir para acogerse a esta ley en 90 días usted hace la solicitud y el ministerio interior y policía tiene una unidad de trabajo que va a investigar que esa documentación que usted está aportando es válida y el ministerio interior y policía se va a ser responsable de verificar si realmente esa persona nació en el territorio nacional estas personas ni siquiera han podido falsificar nada porque no existen están al margen del sistema entonces lo que estamos justamente es una tragedia humana lo que estamos hablando estamos hablando de personas que viven en la extrema pobreza es más el gran problema de esto va a ser y la gran función que tenemos ahora es lograr que esas personas acudan a las oficinas del ministerio interior y policía porque de lo contrario van a pasar los 90 días y si no acuden van a seguir viviendo en una situación de estar al margen de la ley que pasa porque en esta situación específica hay personas muy viejas hay personas de 50 años de 40 de 70 y hasta de más yo me siento muy mal pensando que son viejas porque yo tengo 47 y hablo de 40 también de un muchacho y de un muchacho sí pero bueno estamos hablando con un muchacho continuo quizás utilice mal el término para hablar de una persona que tiene 50 años que vive en extrema pobreza que nunca ha nacido en términos formales indica que está alejada de una serie de medios que la hacen todavía más vieja entonces conozco el caso de una señora ella se llama María Pie y ella en este proceso antes de esta ley ella fue inscrita en el libro de extranjería de la junta ella intentó declararse como una declaración tardía se dieron cuenta que no procedía y la junta entonces la inscribe en el libro de extranjería personas como ella por ejemplo pueden ir ya directamente a la unidad para que entonces le den la condición de residente legal pregunto y qué pasa con la gente de muchos años que quizás no tengan ya la partera viva no tengan el hospital y una serie de documentos y añadiendo a eso la parte de la pregunta de Cristian de por qué no la junta lo que pasa es que el libro de extranjería entró en vigencia en el año 2007 tenemos que ver en este caso específico de la persona que usted menciona dónde fue que ella se inscribió porque no existía el libro de extranjería antes de 2007 entonces tenemos que ver si a lo mejor ella cae en el primer grupo que fue inscrita y no se le otorgó después ella la inscribieron en extranjería intentó declararse de manera tardía como dominicana como sus antecedentes indicaban como que no la inscribieron en el libro de extranjería pero ella ahora necesitaría una residencia legal para seguir el proceso lo que pasa es que tenemos que ver porque la persona que usted me está hablando es una persona adulta y el libro de extranjería comenzó en el año 2007 o sea que probablemente ella no se inscribió en el libro de extranjería y como esto pueden hacerse muchísimas investigaciones cuando se inscriban en los próximos 90 días todas las personas que quieran acogerse a la ley eso va a permitir que el Ministerio de Interior y Policía pueda segmentar los casos ¿por qué? porque si hay menores de edad por ejemplo huérfanos esos no entran en este proceso automáticamente se les tiene que otorgar la nacionalidad porque estamos hablando de niños que se acogen al código de niños niñas y adolescentes y a las convenciones que ha firmado el país menores de edad con progenitores muertos en el caso de la Junta que no quiero pensar que no vaya a responder la pregunta el Ministerio de Interior y Policía no está invadiendo el terreno de la Junta Central Electoral simplemente les remite a la Junta estos casos para que la Junta lo inscriba en el libro de extranjería y la Junta procede con los reglamentos que tiene o las normativas internas que tiene para producir la inscripción al libro de extranjería y lo envía donde tenga que enviarlo bueno ahora viene una caliente para cerrar para cerrar no creo yo creo que ahora es que tú estás comenzando creo que sí le pasa que le pido disculpas pero tengo una reunión a las 4 no 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 todo eso está entendido lo que pasa es que hoy a las 4 es la reunión del comité que estamos trabajando en la unidad en el reglamento de la unidad de fiscalización control y evaluación del partido entonces tenemos reunión en el partido y en el partido tenemos que llegar puntuales porque si no eso es una vaya se mantiene eso en el PLB te la suelto entonces el doctor Marino Viricio Castillo golpea golpea y o la fuerza nacional progresista sometieron a la comisión responsable de trabajar en el reglamento de regularización una serie de observaciones alguna crítica otra objeciones de fondo de esas observaciones y cuestionamientos que sometió la fuerza nacional progresista que elementos fueron acogidos e incorporados al documento final a ver nosotros evaluamos y ponderamos más de 80 solicitudes que se hicieron a la comisión de esas 80 solicitudes hay 25 que fueron específicas al articulado del reglamento el resto fueron de criterio general a favor y en contra que eran opiniones dentro de esas 25 estaban de organismos nacionales e internacionales de organizaciones nacionales e internacionales y ponderamos cada una hicimos una matriz colocamos cada una de estas observaciones en esa matriz cuando estoy diciendo que existe una matriz estoy diciendo que ya está sujeto a la ley de libre acceso a la información cuando ponderamos esa matriz los planteamientos hechos por la fuerza nacional progresista la comisión consideró que carecían de base legal que eran improcedentes y no fueron tomados en cuenta ok esa es una pregunta si buena a ver buenas tardes un momentito buenas tardes si saludos es la primera vez en todo este proceso de la ley de regularización de la ley de regularización de los reglamentos que la ciudadanía pueda entender en forma precisa y concisa en que consiste todo este proceso lo ideal sería que se estableciera un panel donde todos los ciudadanos pudiéramos tener acceso a hacer preguntas y que la persona que ustedes tienen invitada pueda acceder a contestarlas los felicito a todos ustedes pero principalmente al señor Henry Molina bendiciones y buenas tardes gracias gracias bueno sé que no podemos hacer un panel en este momento sin embargo si usted va a la página web de la presidencia de la república el equipo que estuvo trabajando en todo el proyecto de la ley y del reglamento elaboró unas preguntas comunes para que cada ciudadano la tenga como una guía yo la voy a dejar aquí en el programa para que puedan pero hay hay una de esas preguntas que incluso está en el en la web que creo que sería fundamental antes de irte yo sé que estás inquieto porque estos peledistas son de esa manera aunque usted no lo crea ese reglamento a nivel ese reglamento respeta la separación de los poderes respeta en especial la sentencia del tribunal constitucional esa es una de las querellas más repetidas por lo que han estado opuesto al trabajo de ustedes por favor el estado dominicano es uno solo y el ordenamiento para el estado dominicano es uno solo que es la constitución y las leyes y en el marco de la constitución y las leyes existen distintos órganos para aplicar esa constitución y aplicar esas leyes y el ministerio de interior y policía es un órgano del estado propio del poder ejecutivo que está actuando en el marco de sus competencias y en ningún momento ha violentado la competencia de otros órganos del estado Luis Henry muchísimas gracias lamentablemente no podemos retener de más y en otro momento vamos a hablar pero muy muy aclarecedora su intervención ese ministerio de la presidencia tiene muchísimas responsabilidades sabemos que tú tienes también yo creo que la inquietud planteada por el ex senador de Santiago de Santiago de Santiago de Santiago no tiene razón de ser sobre la fusión y que tenga una buena reunión y que te vaya bien en cambio y fuera madre